... Hace varios años destacamos al equipo de voleibol del Politécnico como campeón nacional y sus compromisos internacionales. Una vez más, los representantes del voleibol antioqueño universitario necesitan recursos, esta vez para viajar al suramericano. En Colombia el voleibol universitario lleva el nombre del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. El año pasado clasificamos al mundial universitario y también tuvimos muchísima dificultad para conseguir los recursos para ir a este evento. Se trata de los Juegos Suramericanos Universitarios que vuelven a realizarse después de seis años de ausencia. Hay equipos muy fuertes como Chile y Brasil que sacan sus mejores selecciones en esto. Nosotros ya tenemos unas experiencias internacionales puesto que participamos en suramericanos de clubes y en el mundial del año pasado. La representación universitaria del país recayó en su totalidad en jugadoras del Poli, un mérito que a la vez se convierte en un esfuerzo económico. Las universidades por el mismo tema de recursos dijeron que no podían apoyar deportistas para esta participación. Jugadoras y cuerpo técnico apelan a cualquier esfuerzo para poder asistir a los Juegos Suramericanos Universitarios de Argentina y llevar 12 jugadoras a esta competencia que comenzará el próximo viernes.